Fuerte explosión provoca daño a más de una docena de casas y destruyó dos completamente. Los hechos ocurrieron en la calle Santa Marta del fraccionamiento Santa Cruz en Soconusco para auxiliar a los lesionados que fueron afectados por la onda expansiva. Cabe señalar que dicha explosión no hay ningún reporte oficial aún sobre qué fue lo que explotó, pero en el ambiente se percibía olor a pólvora, por lo que se presume que pudo ser una o más granadas, ya que en el departamento no había ninguna estufa y mucho menos un tanque de gas porque estaba deshabitado. El dueño de la vivienda, un enfermero Felipe, y que apenas hace dos días acudió para hacer limpieza ya que tenía pensado ir a vivir ahí. Cuerpos de emergencia auxiliaron a las personas que resultaron lesionadas para posteriormente trasladarlas al hospital.